de Hacienda. Yo creo, señor Clery, buenas tardes a todas sus señorías. Creo que es evidente que la pregunta que usted plantea omite una parte fundamental en la introducción y me llama la atención. Usted omite que ese efecto se produce en un gobierno del señor Rajoy en el año 2017, que era además en un ejercicio presupuestario en el que con alevosía y nocturnidad se cambia el sistema de información del IVA sin comunicarlo a ninguna comunidad autónoma, que siendo yo consejera de Hacienda denuncié la situación que se estaba produciendo y no recuerdo, señor Clery, el clamor del gobierno catalán en ese momento, se lo digo por refrescar la memoria de todo lo que ha ocurrido y que además en el año 2019 este gobierno presenta un proyecto de presupuesto donde corrige esa situación y pretende, a través de ese vínculo legal, mandar la corrección del IVA a comunidades autónomas y ayuntamientos. Y a ustedes, señoría, les quiero recordar que votaron en contra. Por tanto, creo que esa parte de la introducción es fundamental a la hora de contextualizar dónde nos encontramos. Y, en segundo lugar, ¿le parece a usted, señor Clery, que poner a disposición de las comunidades autónomas 16.000 millones de euros exige un reproche por parte de su grupo parlamentario respecto a que se debe o no una liquidación? ¿No cree usted que está compensado con crece el efecto del IVA que no provoca este Gobierno, pero que soluciona este Gobierno mandándole recursos a las comunidades autónomas para que la pandemia no tenga efecto en términos de deuda o en términos de déficit? Creo que este Gobierno ha dado sentida cuenta de que efectivamente le importa y mucho lo que ocurre en las comunidades autónomas.